Ya estamos en las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te presento la siguiente información. La mañana de este martes se registró una balacera entre policías municipales y delincuentes en la capital del Estado. Con este sería la segunda agresión que sufren los elementos de la capital a manos de presuntos delincuentes. El enfrentamiento se registró en la colonia Las Palomas. Al lugar llegaron elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, de la Gendarmería Nacional y del Ejército Mexicano. El secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Samuel Ugalde, reportó estable el estado de salud del elemento que fue herido. En lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador, en Guanajuato, se ha localizado una fosa clandestina. Así lo reconoció el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. En esta fosa clandestina se ha encontrado únicamente un cuerpo. Sin embargo, la declaración hecha por el funcionario federal deja un precedente considerando que ni el gobierno estatal ni la Fiscalía de Guanajuato han reconocido que existan fosas clandestinas. Son seis los estados que más concentración de fosas tienen, entre ellos Colima, Tabasco, Guerrero, Sonora, Zacatecas y Jalisco. La realización de la semifinal del clausura 2019 entre los conjuntos de las Águilas de la América y los Esmeraldas de León está en suspenso. La Federación Mexicana de Fútbol informó a través de un comunicado que se encuentran en comunicación con autoridades de protección civil de la capital a fin de determinar si es viable o no que se realice el encuentro de ida para mañana. Esto luego de que la Ciudad de México ha prendido las alarmas por los elevados niveles de contaminación y se han girado recomendaciones para evitar actividades al aire libre. La información completa la tienes en nuestro portal y también en todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta más información.